Yo creo que todavía vamos a tener que esperar sentados usted Ahí ya está Ahí se está empieza a brincar de bravo Cada vez que venimos es eso Si usted Si usted cabe mal Imagínense que horas son y él todavía durmiendo ¿Qué horas son? Tiene un poco de pena de su trabajo No agarra penas usted usted Y a uno si lo regaña pero él no Le dije a mi mamá más tarde porque usted otra vez va a hacer lo mismo Y a veces el horario es a las 8 pero como nunca se apura No Y a veces dices el primero para ser sincero el primero que está aquí Si yo siempre Después vengo yo ahí más tarde Si todavía cuando Bueno como ya ha hecho así Pero yo le digo a mi mamá vamos más tarde Y siempre venimos y todavía no se ha levantado Porque cada uno se levanta temprano Y para que ellos Perden el tiempo Y sentamos usted desde un sitio en mi casa Si usted y estar sentado aquí también aburre Estar esperando Yo a Lesslie le voy a decir que él no se levante al huevo Porque si uno le dice a él lo mismo le da Si porque Y el carro no se levanta bien enojado Y el carro no se ha No usted Tiene que agarrar formalidad y responsabilidad porque Si usted se enoja La culpa no la tenemos nosotros La culpa la tiene él por no levantarse temprano Hay veces yo vengo, digamos A las ocho y media por más tarde Y me siento todavía un rato Y él no se ha levantado Y así en los videos Dice que a las siete, siete y media Sí, pero Y no sintió Ah, es lo que me cae mal a mí Que a veces dicen lo que dicen en un video Y no es cierto Y yo solo la cara le mía Porque nadie, nadie viene aquí a las siete O siete y media aquí Pero dice que es puntual Porque a veces nos pasamos por diez Pero también como Bien lejos pues Y a veces agarra la tarde Pero él aquí Sí Como está nublado Él dirá, ni ha salido el sol Es cierto Está nublado Hasta yo me hubiera quedado dormido Sabes tu responsabilidad Que cae mal ¿Sí? Es que nosotros todavía lo venimos a despertar Sí Para saber a la hora que él se levante Todavía estoy durmiendo yo Y ahorita si no lo despertamos No se levanta Sí ¿Usted cree que nosotros van a estar del ruiz? Ah, ahí nada Sí, nos vamos Ahí hasta él va a ir a poner quejas Que nosotros no venimos luego Sí, yo le di lo bueno Dijo que para acá Animo que uno madrugando Para solo venir a sentar aquí Esperando Él ya ha hecho reuniones Para que agarren pene Sea responsable Ni nada Ah, para Ustedes te queman en la puerta Ni puede ser aquí en el rato Que no se levanten Ni nada Sí, usted ¿Por qué para? Vémosle la puerta A ver En la que salga Para levantarse está Teo A la gran pu chica Usted ya vio la hora que es Usted está tan siquiera de un día Usted todos los días A manera de durmiendo usted Y nosotros aquí No vamos a estar estando Yo le di lo mira Y firme a ver ¿Pero de qué están alejando ustedes ya? Es que ya es tarde Ya es tarde Las 10 son ya usted Las 10 son ya Ni pena tiene levantarse luego Todavía en boxe En boxe usted Que bien bañado iba a salir Todavía dijeron uno de un día Pero ya no Todos los días Hace lo mismo ¿Cómo está aquí aplastado Esperándolo que se levante Que se bañe Y que se desayune? Todos los días tampoco Ayer fue Nosotros venimos un ratito tarde Usted no empieza a enojarse ahí Ayer y hoy fue que me levanté tarde Porque la llave está mala Y nos quita el suelo Qué mentira Así siempre hemos venido así Sí, usted Teo No agarra la onda Siempre levanta tarde La cosa es que si empezamos tarde Pues llueve Sí Sí Sí, usted Y como ahorita ya empezó Eso de la llovedera Y Mejor si sacamos los viejos luego Pues sí Porque se mueran los cuadros De esta manera Estar son bajando la puerta Se puede gritar Y no la hayan me impitó También puede irnos ni así Salir a Teo Pues sí Yo vi ayer ayer a la noche Estaba ahí para llorar Ustedes de un dólar de gas Vienen a mi y juego Ustedes no saben qué es el primero para que uno con los hijos adentro Se enferman o algo Y ya Uno tiene que estar pendiente de ellos también No, pero no Ustedes no tienen nada Porque cuando nosotros venimos tarde Ustedes no saben ni nos preguntan Pero imagínense Ustedes no tienen ni compromiso No tienen ni nada No tienen para el estrés todavía Sí Y yo me tanto Porque tiene que Yo también Esperarla Y si el papá se enferma Todos nos levantamos a verlo Nosotros tenemos una enfermedad Nosotros tenemos una enfermedad Nosotros tenemos una enfermedad Nosotros tenemos una enfermedad Teo, teo Nosotros vienen temprano Y vos levantaste Solo lo que fue Sí, pero primero se pone a estar regando Usted Lo que fue Fue ayer y hoy Porque la llame está mala Tiene calentura No deja dormir Porque se pone a llorar Tipo 12 de la noche Para Toda la mañana Y para remedio y remedio Y uno no sabe Y como ella está pequeña Pues no sabe El sufrimiento que pasa a uno Los perros No se tienen que acostumbrar Y los adultos Entiendan Tiene hijos Pero es tan grande Ya No le dan problema Pero también Tenemos un enfermo En la casa Que todos los días Pasa enfermo Y tenemos que desvelarlo Cuando él se altera En su enfermedad Yo no solo yo me levanto Yo no levanto A ellos que lo miren También Pero ellos no tienen Nada que Compromiso Ni nada Se duermen Se duermen No se duermen Pero Y los hermanos Levanta A buscar a nuestro papá Y se pone enfermo Porque solo yo Va a estar luchando Abriendo y fondale Si eso es cierto Pero también Comprendan también Hombre Si tengo Pero también Debería haber formalidad Y si O aunque sea Y no escucharon Que la yasmín Pito Pues Que el rato será ¿Qué rato será? Pues ya Porque no hay sol Y no levanta Tal vez Todavía Está de madrugada Y por eso No se levantaba Si ayer Bueno Ayer y hoy Nomás Que nos levantamos Tarde Porque la yami Está mala También Y un día Hay que esperar Con los hijos Y vienen Ustedes Chismosos Ahí a Somatar la puerta Chismoso ¿Quién no va a ser chismoso? Dígame ¿Quién no va a ser chismoso? No tengo hora de trabajo No es chismoso uno Ya me vas a matar La puerta Mi weos Tampoco hombre Pero dígame ¿Quién no va a ser chismoso? Grande es chismoso Y que Ay No es la verdad Que le decimos Acaso Acaso es chisme El que estamos contando Estamos levantando Y no es la verdad Pues Ya están Haciendo pleito Ya 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 está Ya está Ya está Ya amanecer A las 7 Es decir Amanecer Pero entiendan mucha Que la yami está mala Digo usted chula también ¿Para qué le voy a dar explicaciones yo a ella? Nosotros no estamos pidiendo explicaciones Únicamente queríamos que se levantara ¿Para que ella está bien? Nosotros pasamos a la yami Nosotros Todos pasamos penas ¿Estamos bien? Vaya la yami ¿Por qué de verdad Ni nada Se levanta Se baña Pero uno no Vaya la yami Vaya la yami Tampoco Y a las 2 de la noche no se empezó a llorar la yami otra vez que le dolía la cabeza y calentura En todo hogar está pareja de enfermedad de los niños y de gente grande Y de la nada ya en la zona tan vivo está un poco De la nada no es Si pero entienden ustedes también Ojalá cuando vengamos a usted entienda usted también Si nadie les ha dicho nada Yo no les he dicho nada Ni en tarde ni en tarde Pero lo que están haciendo es que están pasando de lanza Porque si solo llegan a hacerle pleito a uno y a tocar la puerta O cuando faltan ya de último avisan que por qué no vine Pero están sometiendo la puerta Es lo que me cayó mal que tienen sometiendo la puerta Pero como estaban pitando y no se levantaba también ¿Agan decir no vayan chismeando ya ustedes? ¿No es chisme y vivimos un cueteo? Hombre y mujer son parejos Nosotros no es peor Cuando de una mujer se tolera Mira a la mañana Mira aquí es de a pinta hasta la mañana Respirar ahí el respiro para que respire pleito De a pinta a las 10 de la mañana Es como amanece durmiendo Es de las 5 y media Así que la mañana es el que nos respira A esta hora ya no Ya no aguanta respirar ya o qué Yo Y ya no aguanta respirar ya o qué